Esto es lo que a mi me encanta merendar, café con leche y plátanos muy pasados Bienvenidos a Portugal Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Y en esta ocasión me encuentro en Lisboa No sé si lo había dicho pero Portugal es uno de mis países favoritos del mundo Y además para mi gusto los chicos portugueses son los más guapos Y yo tengo raíces portuguesas, o sea yo soy española pero mi abuela era portuguesa Entonces le tengo un cariño muy especial a Portugal Yo por ejemplo cuando baila los partidos de selección no siempre voy con España Pero si ya España está eliminada o no juega a España ese partido voy con Portugal Así que nada Yo me alegre de que ganara la Eurocopa Total, que nada, que ahora mismo estoy caminando hacia el centro desde el hotel Yo he andado ya más de 3 km Pero ya si soy yo, ya sabes Si yo paso el transporte público yo voy a Patax Porque además iba a ir al gimnasio pero he dormido regular Entonces no tenía cuerpo para ir al gimnasio Y he dicho bueno, si me hago todo, caminando, cardio suave y así Y nada, os voy a enseñar cositas de Lisboa que me encantan Me gusta quizás Porto sea mi número uno Aunque también me gusta Cascai Sintra, el castelo de Osmouros y el castelo de Sintra Entonces aparte que está en el área de Lisboa me mola mucho Pero como ciudad de ciudad Porto es mi favorita creo Aunque cuesta decidir Pero bueno, Lisboa también está muy arriba Y me gustaría enseñaros el castelo de Osmouros Pero no me va a dar tiempo a ver todo porque al final he salido súper tarde Y me tengo que volver dentro de un ratito porque me tengo que coger el vuelo Entonces bueno, voy a enseñaros lo que pueda De momento estoy andando y voy a ir a la plaza de comercio Que está en el puerto Y vamos a ver eso que es como lo más súper básico Voy a ser muy pesada porque es que me gusta todo ¿Vale? De Lisboa me gusta todo Me voy a acercar al puerto Estoy caminando por la Rua Augusta Que es esta Dirección allá Que es la plaza de comercio Y por aquí hay muchos restaurantes Es muy la zona como un poco turística Y hay pues eso básicamente Restaurantes y algunas tiendas así He visto un kiko Muchas pastelerías Tiendas de De Gazos Una ropa Ah, y en lo alto está el castillo Pero no me va a dar tiempo a ir ¡Qué bonito! Vamos a ver lo del otro lado que se verá mejor con la luz Pues esta es la famosa plaza de comercio con la que llevan al coña hace un rato A todo esto he venido sola Porque al resto de la tribu se la pelaba Pasaba de hacer turismo Un chico iba a hacer shopping Y las otras dos chicas se me van a quedar en la habitación Me parecen unas cosas súper tristes sobre todo Porque hace un tiempazo Como si estuviera diluviando o nevando Hicieron frío de la muerte Pues yo lo entiendo Pero hace no tan buen tiempo Yo esas cosas no las entiendo No lo entiendo Este trabajo Lo bonito de este trabajo Es visitar todos estos sitios De los que tengo la oportunidad de visitar Y es más gratis Pues es que si no te gusta visitar sitios Sinceramente No seas TCP Haz cualquier otra cosa A menos esto Porque lo que es el trabajo en sí Cansa muchísimo La recompensa es Esto que estoy haciendo yo ahora Entonces Yo no lo entiendo Yo es verdad que el sitio Es lo que si Hace muchísimo frío O llueve muchísimo La verdad es que también lo hago Me quedo porque Tampoco es plan Pero si hace bueno Hay que ir Hay que visitar Hay que visitar sitio Además No sé Hacer turismo Viajar Yo creo Que es la cosa que más enriquece Del mundo Más que estudiar Más que cualquier otra cosa Es viajar Viajar Lo mejor que puedes hacer Con tu vida Ha pasado un buen rato Y es que nada Me puse a dar vueltas Y se me fue la batería del móvil Entonces no pude grabar Pero nada Ya Luego me volví al hotel Comí algo Y Y ¿Qué más? Y me echaron a siesta Y nada Y ahora ya me voy Que nos toca Pues el vuelo de vuelta Me encanta Lisboa Y tengo Muchas ganas de volver Con tiempo De verdad Muchísimas ganas En fin Me da mucha pena Y me gustaría Que me hubieran dejado aquí Como a veces que me dejan En algunos sitios de la noche Pues me hubiera encantado Que eso hubiera sido Lisboa Pero bueno Sí Estaba leyendo comentarios Que me habéis dejado En los últimos vídeos Y hay uno que dice Que Que siento que hago esto Porque me gusta esto de YouTube Y no es Por conseguir muchos seguidores rápidos Y que No utilizo el nombre de Aerolíneas Para conseguir Suscriptores Y Bueno Es verdad Yo no quiero Primero no quiero decir Dónde trabajo Ni utilizar nombres de aerolíneas Porque yo todavía trabajo de esto Y quiero dedicarme a esto Y no quiero tener problemas Porque puede haber problemas Entonces Esto para mí es un hobby Mi trabajo Es la aviación Y no puedo No quiero poner en peligro Mi trabajo Simplemente por mi hobby Si algún día lo dejo Pues quizás Ahí empiece a decir nombres Pero por ahora No No voy a decir nombres Porque no Porque lo importante es lo importante Y Y luego que no sé Que me parece que utilizar el nombre Quizás Va a traer un tipo de público Que no es el que yo quiero Yo quiero gente que le guste esto Que le guste el contenido que hago Y no que venga pues atraído por el nombre De una aerolínea En fin Que Que lo he dicho Que me voy a A poner el uniforme Voy a decir La manera que estoy por el impuesto Y me voy Y Por cierto No sé si escucháis el ruido de fondo Que he dormido una siesta Por estar muy cansada Pero Están haciendo obras aquí Y esto es horrible El ruido que hay Voy a poner una queja Porque de verdad Es insoportable todo el día Con ruido de la obra Buenos días Me encuentro en la habitación Del hotel De Londres Y me estoy arreglando Que voy a salir a correr Como podéis ver Me he despertado A las 8 Así He desayunado Y me he vuelto a meter en la cama Pero Me iba a dormir Pero no he dormido Porque al final Me he quedado hablando por teléfono Y súper bien Y nada Así es como voy Con unas mallas El top deportivo Una camiseta Y como aquí Hace frío O sea Hace bastante frío Me voy a poner La sudadera por encima La sudadera esta Por cierto Inmediato he traído otra Y solo me he traído una Lo que es un error Pero bueno Y nada Me llevo Mi Garmin Mi móvil Voy a salir con mi Spotify Y voy a salir a correr Pero no voy a salir mucho Voy a salir con media hora 40 minutos Así más No porque Porque me da ver Básicamente Y porque tengo que ir a trabajar Dentro de un rato Y tampoco creo que se me echa el tiempo Así que hace unos 40 minutos Y me vuelvo A ver La idea es correr unos 5 kilómetros o así Y basta Y basta Que tampoco hay necesidad De que yo me canse mucho Que me toque muy largo Porque esta tarde Me voy ¡Haz que nada! Ya he vuelto de entrenar He corrido 7 kilómetros Está muy bien Y nada Ya tengo Me he duchado Me he puesto simplemente Una ropa cualquiera Porque luego me cambiaré Porque tengo Estoy en un bed and breakfast Bueno, una cruise house Y tengo que salir Con muy tarde a las 12 y media Pero mi report No es hasta las 5 menos 10 Entonces me tengo que ir a Hydro Al aeropuerto Y estar allí Pues un buen rato Entonces lo que hago Es que me he maquillado Pero no me he puesto el uniforme Me voy allí Y aprovecho aquí El máximo tiempo posible Son las 12 ya O sea que nada Me tengo que ir Y eso que aprovecho aquí El máximo tiempo posible Luego ya en Hydro Pues comeré Con ropa normal Me engancharé ahí Con internet A ver una peli O algo en Netflix Un video de Youtube Que ahora está viendo Un video de Negi Mersaleji Y nada Luego allí Pues ya cuando sea A las 3 y media A 4 Me pondré el uniforme Y tengo que Mandar un par de correos Y lo haré allí Porque tengo tiempo Estoy en Barcelona Y me pego ahí El lote de que me tiro Un día durmiendo 14 horas No lo sé Pero O me hubiera gustado Dormir más Y ayer igual No sé qué me pasa En fin Nada Os dejo que voy a terminar No lo haré allí Y me voy a ver el video de Negi Y me voy para el aeropuerto Buenos días Desde Canadá Desde Calgary Otra vez He dormido fatal He dormido Mal Y a ratos Habré dormido en total 3 horas O sea Fatal Y ahí Mi careto Hello Pero bueno Varias cosas La primera Son las 6 Y lo que voy a hacer Es que me voy a ir Al bufeli El desayuno Y pretendo ponerme las botas De cosas ricas y sanas Segunda cosa Este es mi pelo Como lo lavé anoche Me lo saqué con el secador No hice nada más No me he peinado todavía Pero para que veáis Lo liso que está Y hace un mes Que me hice ir al tratamiento Teniendo en cuenta Lo rizado que es mi pelo Que si no habéis visto ese video Tienes que verlo De que me hago el alisado Este en casa De mi pelo De normal Es una basura O sea Es como Rizado a trozos Encrespado O sea Fatal Y ahora mirad O sea Que ten en cuenta Que no me he peinado Siguiente Llevo un par de días Intentando Hacer cardio Todas las mañanas Aunque estoy trabajando Intentando comer mejor Y me he levantado Con el estómago Planito Y eso que Ayer pues Volé 9 horas Entonces Se nota Se nota Cuando hace 7 ejercicios Se nota muchísimo Y ahora A ver que como Voy a intentar comer bien Y voy a intentar ir a la gimnasia Seguramente a ver si duermo antes Un rato Porque Me acabo de meterlo en el ojo En fin Habíamos quedado un grupo Para hacer una Alquilar un coche Y hacer una vuelta Pero es que Me veo Es plan De echar todo el día Casi En carretera Y sé que es una pena Pero es que No tengo cuerpo De verdad Qué mal Voy a ver si desayuno Y cuando lo estemos Ahí como llenito Me vuelvo a meter a la cama Que sé que no es lo ideal Pero Y ya está Qué rollo Al final Me he animado Me he maquillado Y voy Voy a la excursión A ver Uff Que me he caído A ver los lagos En concreto Vamos a ir hasta el lago San Luis Y luego Más cosita Nada Desayunar Que sé yo Dos tortillas francesas Con queso Y aceitunas Que estaba Delicio Y tomarme un par de cafés Me he entonado También llevar mucho maquillaje Porque es que tenía muy mala cara Y ahora me veo como más normal Mayor Y Y nada Voy a ir La idea es no volvernos muy tarde Para que luego dé tiempo a descansar No tengo ni idea Cómo me voy a hacer Porque a todo esto Quiero ir también al gimnasio Así que no sé Cómo me lo voy a plantear No sé si me va a dar tiempo a todo No lo sé Algo va a tener que ser sacrificado En fin Que Que nada Que voy a llevar conmigo Para que veáis Lo manito que son los lagos You look at your phone Yeah It's a CPA Yeah I just got my ass No sé No sé qué es Este es del lago Luis Una pasada Una pasada Yeah, we've got my side No sé si es del lago Luis 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 Este de aquí es un pequeño pueblito de montaña Cerca de Calgary Así es del lago Luis Y así es del lago Luis Mira, listo si es del lago Luis Entre los Starbucks Y me compras una tofa Sí Bueno, estoy en el aeropuerto del Pratt Yo he vuelto, tenía unas ganas de volver a casa, tremendísimas, tremendísimas, qué bien. Y nada, estaba fuera de casa cinco días, bueno, cuatro noches, cinco días. El primer día me metí a planito. Y ahora ya a descansar tres días. Bueno, ya estoy en casa, acabo de volver del gym y creo que voy a cerrar este vlog ya por ahora. Nada, espero que os haya gustado mi visita a Lisboa y al lago de San Luis, el pueblo de Montaña Advance. La verdad es que es una semana muy intensa, ha amorado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Tengo después de eso tres días libres, hoy es ya el segundo día libre, pero ayer no grabé nada. Bueno, solo grabé el desayuno, que fue, estoy desayunando ahora últimamente porris con plátano y café, obviamente. Y no sé si grabé nada, dos segundos que fui al gimnasio, eso fue ayer. Hoy he desayunado lo mismo y vuelto a ir al gimnasio, entonces tampoco tiene mucho misterio. Lo que sé, quizá también vamos a hacer una cosa muy guay y es que vamos a hacer panillets, que son unos dulces típicos de Cataluña. Aunque se hace, en Andalucía también se hace, pero se llama de otra manera. Y nada, eso también vamos a hacer, esto es súper, o sea, es azúcar puro, pero bueno, como es dulce típico de estas fechas, pues nada, lo vamos a hacer y tomaría el bueno. Y ahora me estoy haciendo un puré de coliflor y me voy a poner también pechuga de pollo al lado, aunque antes igual pico una aceituna, que me he comprado. Y nada, ese es el plan, o sea... Ay, ayer fui a ver una peli del cine que fue, ha nacido en la estrella, la de Bradley Cooper y Lady Gaga. Me ha encantado, está súper bien hecha, os la recomiendo mil, o sea, está súper bien, me ha encantado. Y ya poco más que contaros, que me voy a cambiar, porque estoy con la chaqueta, me voy a poner pijama, porque yo en casa estoy en pijama. Voy a seguir haciéndome la comida y luego me echaré la siesta, veré el partido, que hoy juega el clásico, y luego vamos a hacer panillets. Y ese es el plan de hoy. Mañana es el día sin IVA Media Mark, así que también voy a mirar, que me voy a pillar, porque me hace falta un par de cositas. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre los enlaces van abajo. Cualquier comentario, sugerencia, cualquier crítica constructiva, o cualquier cosa que os apetezca contarme por aquí abajo también. Y nada, que os mando un beso muy, 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 muy grande, que nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!